La comunidad universitaria es consciente de que el cuidado del medio ambiente es un tema que nos compete a todos. Por eso, académicos, administrativos y estudiantes forman parte de una red con la cual llevan a cabo diferentes acciones con respecto a este tema. Estos 187 miembros de esta red están conformados, en el caso de los responsables ambientales, por administrativos y docentes de cada una de las unidades académicas de nuestra institución. Como parte de las acciones realizadas, se puso en marcha el programa de captura de CO2 Adopta un Árbol, mediante el cual se han plantado 7000 árboles, equivalente a fijar 260 toneladas de CO2 por año, y se puso en funcionamiento el vivero universitario. La gente ya no quería solamente escuchar que era el calentamiento global, que era el problema del medio ambiente, ya la gente lo que pretendía o buscaba era tomar acciones, implementar cosas que le permitieran efectivamente, en la vía de los hechos, ver en realidad alguna acción que tuviera que ver con el medio ambiente y la sustentabilidad. Con relación al tema de la no generación de residuos, se realizaron acciones como el programa de becas alimentarias sin unicel, lo que permite dejar de utilizar dos toneladas de unicel por cuatrimestre. El consejo universitario aprobó la erradicación de plásticos de un solo uso en nuestra institución. Por lo mismo, estamos ahora trabajando una serie de estrategias, aunados a distintas iniciativas desarrolladas por docentes y estudiantes de diferentes unidades académicas, para lograr erradicar el uso de más de 140 toneladas de piezas plásticas al año dentro de la institución. Además, se busca que la comunidad universitaria se mantenga actualizada en cuanto a estos temas, para que sí cuenten con los conocimientos necesarios para emprender más acciones de gran impacto. Se desarrolla una serie de cursos de capacitación en diferentes aspectos que nos permiten que nuestros estudiantes estén más involucrados. Ellos empiezan con una intencionalidad de querer participar en alguna acción sustentable. Mediante este tipo de iniciativas, la UAP asume su compromiso de revertir el impacto que sus actividades producen en el ambiente y en reducir su dependencia de recursos no renovables. Con imágenes de Jonathan Reyes, informó para TV UAP y Radio UAP, José Tlachi.